A lo largo de la Biblia, vemos que hay un énfasis en torno a la Palabra de Dios. Sabemos que existe la Palabra escrita de Dios, pero también existe lo que las Escrituras definen como la Palabra Rema de Dios, la cual es una proclamación. Como tú y yo hoy en día le pertenecemos al Mesías, porque hemos recibido el Evangelio, podemos convertirnos en receptores de esas Palabras Rema de Dios. Y eso implica lo siguiente. Tendremos la Palabra escrita en la Biblia, que describe los propósitos y planes de Dios, pero la Palabra Rema consiste en proclamaciones que causan que esos planes y propósitos se produzcan en la vida de una persona. Hemos estudiado cómo el Mesías ha estado hablándole a los discípulos, y los ha estado entrenando para que sean maduros y puedan recibir esas Palabras Rema, y no sólo recibirlas, sino proclamarlas valientemente delante de los demás. Nosotros, como discípulos del Mesías, tenemos la oportunidad de hablarle al mundo en su nombre, de proclamar el cumplimiento de lo que Él hará. Cuando la gente es tocada por ese mensaje, si ellos están buscando a Dios, si Dios está obrando en sus vidas, ellos reconocerán estas palabras como palabras enviadas por Él. Ellos las reconocerán no como palabras de hombres, sino como palabras de Dios. El fundamento para entender esto y ser capaces de reconocerlo, parte de donde quedamos la semana pasada, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Lee conmigo el versículo 8. El Mesías ha venido hablando sobre cómo sus seguidores, los discípulos, han llegado a conocer que Yeshua viene de Dios, y a sí mismo los está preparando para su partida. Noten lo que dice en el versículo 8, Juan 17, versículo 8. Dice, Porque las palabras, y está en plural, esta palabra rema, esta proclamación que Dios el Padre hace, dice, Porque las palabras que tú me has dado a mí, o sea, Dios Padre, dice, Yo se las doy a ellos. En este pasaje, el Mesías está orando por sus discípulos, y ora no sólo por los discípulos, por ellos, los doce que estaban allí, sino por los discípulos de todas las eras, especialmente por los de los últimos tiempos. Porque el Mesías siempre está pensando en el reino. Por eso, Él piensa y también ora por esa generación que presenciará el establecimiento del reino de Dios. Verso 8. Porque las palabras que tú me has dado, hablándole a su Padre, se las he dado a ellos. Y dice, Estas, ellos han recibido, y ellos han entendido verdaderamente que de ti yo he venido. Y ellos creen que tú me has enviado. ¿Cuántas veces ha dicho ya entre los capítulos 16 y 17 que Él ha sido enviado por su Padre? Pero la gente, ¿saben? Ellos puede que lo escuchen, puede que lo repitan, pero la pregunta es, cuando venga la persecución, cuando los tiempos difíciles estén a la mano, cuando la gente sufra por su fe, ¿creerán ellos verdaderamente que éste, a quien ellos sirven, que éste de quien ellos testifican, es verdaderamente el ungido de Dios, el que Dios envió a este mundo y que todo lo que Él dijo lo recibió del único y verdadero Dios? Prevalecerá sólo la fe que crea verdaderamente eso y conozca sus promesas. Porque la promesa del Espíritu Santo es que Él proveerá todo lo que necesitemos, no todo lo que queramos, sino todo lo que necesitemos para ser fieles a los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Si lo creemos, entonces cuando vengan los tiempos difíciles que ya se acercan, viene un fuerte engaño sobre este mundo. Sólo quienes creamos esas cosas con todo el corazón vamos a reconocer los tiempos en los que vivimos. Reconoceremos al enemigo y vamos a ser personas que proclamen la verdad, sabiendo que habrán otros allá afuera que están siendo llamados por Dios. Hay gente allá afuera que quiere entrar al reino. Tiempos de persecución traen como consecuencia un gran número de decisiones por el Mesías. Yo les he dado a ellos tu palabra y el mundo los odia. Eso, porque ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Entonces, el Mesías, él no era de este mundo en su naturaleza y lo manifestó en sus enseñanzas y con sus acciones. Del mismo modo, lo que vemos es que sus discípulos actuarán igualmente. Ellos crecerán y madurarán hablando sobre, aquí voy de nuevo, en el contexto, en el tiempo cercano al reino de Dios. Cuando se acerca el establecimiento de las promesas de Dios, los discípulos vimos que muchos han vivido un adelanto de esto cuando sufrieron grandemente y los han llevado incluso a la muerte por su fe. Pero eso se convertirá en una realidad normal en los últimos días para los creyentes. Entonces, leemos en el verso 14, Les he dado a ellos tu palabra y el mundo los odia. Ven, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, el mundo nos odiará, porque ellos no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Verso 15 Yo, dice aquí, yo no he orado para que tú los quites de este mundo, sino para que los guardes del maligno, del mal o del maligno. Esto se convertirá en una verdad muy importante al final. Lo que dice aquí, y esta es otra prueba de que estamos hablando de los últimos tiempos, porque él dice, yo no me los llevo de este mundo. Bueno, eso no será sino hasta el final, hasta el tiempo de nuestra esperanza bendita, el rapto. Hasta ese momento se nos insta a dar testimonio. ¿Y no es significativo que él esté hablando sobre sufrimiento y persecuciones y ser odiados? O sea, este odio del que él habla se manifestará en el sufrimiento de los discípulos. Déjame preguntarte, ¿tú ves que eso esté pasando en tu vida? ¿Ves tu vida creciendo y madurando y siendo transformada hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, hacia la perfección? ¿Y por qué digo perfección? Porque la Escritura dice que somos llamados a ser perfectos. Y lo que eso significa lo explicaremos la próxima semana cuando continuaremos y concluiremos el capítulo 17 de Juan sobre el poder de la perfección en la vida de cada creyente. Hasta entonces, que Dios les bendiga. ¡Gracias!